hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien hoy quiero enseñaros un truco casero de curar la diarrea sin doré 100% eficaz tengo otro vídeo por aquí en mi canal que es con las manzanillas funciona perfectamente este mucho más eficaz porque es más los médicos me lo recomendaron para mí y además le tengo que dar la gracia un suscriptor que me escribió que ahora mismo que se me perdió la conversación que le iba de recuerdo en el vídeo que me lo dijo lo probé y funciona perfectamente diré cómo se abre me pone la cámara y ahí que necesitamos porque lo hacemos con arroz aquí el agua a agua robó la preparación media taza de arroz por cuatro tazas de agua y quedar así esto perfectamente válido para comérselos nosotros poner el proceso de morro la cubana un poquito guau es así mientras que pongo la cámara diré algunas cositas el agua cuando la cocemos es rico en vitamina b ácido fólico hierro potasio si voy a pagar la radio y magnesio y son nutrientes que pierde durante la cocción como lo he dicho qué beneficio tiene el agua de arroz que cura los problemas gastrointestinales gastrointestinales que no me sale la palabra la preparación así y venga vamos a como como los cogemos el embudo el colador a ver si puedo ponerlo así esto sale así mira mira el agua de arroz me voy a quitar esto de aquí no sé si se verá bien aquí se ve bien el agua de arroz ahora lo vuelo también que se me coja ahí mira, perfecta esto es perfecto, esto se lo he estado yo administrando a mi pequeña y de verdad que se le corta la diarrea eficazmente conservante, se puede conservar la nevera y el proceso de curación son cuatro días seguidos y lo podemos guardar en la nevera lo movemos y se lo administramos en un bebedero y se le corta completamente la diarrea automáticamente natural 100% y en todos los países arroz, no necesitamos medicamentos ni más nada nunca caliente también creo que lo venden, me lo tenéis que decir en grandes superficies no sé seguro el agüita con arroz, el demás tiene muchos nutrientes, por ejemplo esto de aquí, esto también pero por aquí, os lo ponemos aquí por ejemplo ahí está, por si tuvieran diarrea y lo administramos aquí 100% eficaz nos vale mucho barato, bueno y lo podéis probar sin problema encima nos va a dore eficaz, bueno y barato como siempre en mi canal intento mostrar lo último lo que sé los trucos caseros los ejemplares y absolutamente todo y como siempre os digo muchísimas gracias por ver el canal ¿vale? y espero que os valga hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de los timbrados hasta otra amigos de youtube adiós chau 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 chau